Que vienen con antifaz, por ahí no quieren que los conozcan, pero vienen de Arizona. Fuerte aplauso a los de Arizona. Tenemos gente aquí desde Sacramento, Modesto, San Diego. No, no, cuenta, está muy cerca. Desde el DF. ¿Las vinieron desde el DF o son del DF? Son del DF. Vienen del DF. Guillermo. Guillermo del DF, fuerte aplauso. Pero viene hace muchos años. Pues muchas gracias por haber venido. Mi esposa, perdón. Tijuana. 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 ¿A quién vas a decir que vino desde Honduras? Nadie, ok. Una. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Este, a más gente de San Diego, bienvenidos. Fuerte aplauso al grupo de San Diego. Tenemos, este, una oportunidad muy grande, amigos, el día de hoy. Primeramente, ¿cuántas personas no han visto una presentación de Lucas on Global? Levanten la mano, por favor. Sí, yo te lo he visto. No han visto. No han visto una presentación. Perfecto. El día de hoy es entrenamiento, así es que I'm sorry. Vamos a hacer una presentación rapidito para las personas que vinieron, porque yo sé que hay mucha emoción y aunque es un entrenamiento que está programado por el día de hoy, podemos hacer rápidamente un entrenamiento de la presentación en sí. Y, al darla, pongan mucha atención de los puntos claves que vamos a estar tocando durante la presentación. Es igual de importante saber qué decir y también saber qué no decir. Esta es una industria que está regulada por Visa y MasterCard. Es una industria que está regulada por los bancos. Es una industria que está, bueno, no es la industria de multinivel que se ha unido a lo que viene siendo la industria de tarjetas de crédito o el procesamiento de crédito de cuentas mercantiles. Que se ha unido una industria de 20 trillones de dólares a una industria de múltiples billones de dólares anuales. Entonces, porque hay mucho dinero envuelto en esto, tenemos que tener mucho cuidado en cómo presentamos la oportunidad. Muy importante, amigos, esta oportunidad tiene mucho dinero, pero no es como otras oportunidades. Aquí tenemos que cuidar el idioma, no el idioma, cuidar el lenguaje que utilizamos al hablar de esta oportunidad. No podemos vender esto como algo pasivo. Aquí no hay nada pasivo en esta compañía. No podemos usar palabras como inversión, porque no es una inversión lo que usted tiene. Vamos a definir claramente qué es lo que usted está comprando el día de hoy. Y cuando usted quede claro en lo que está consumiendo, lo que está comprando con su dinero, se va a dar cuenta que por primera vez en la industria de multinivel usted tiene un negocio real. ¿Cuántos han escuchado eso en otras compañías? Usted tiene su propio negocio. ¿Y es cierto? No. No, miren, no voy a decir nombres, porque me la leo que se puede enojar. Pero lo que voy es esto. Yo trabajé, bueno, primeramente, yo era enemigo número uno de la industria de multinivel. Yo llevo en esa industria aproximadamente ocho años junto con mi esposa. Y cuando yo vi por primera vez la industria, yo tenía dieciséis años. Y no me gustó. No me gustó la industria. Luego la volví a ver a los dos años, a los dieciocho años, y me gustó menos. Entonces yo fui enemigo de la industria por mucho tiempo. Yo pensé que solamente los dueños de las compañías ganaban dinero. Yo pensé que solamente los líderes que entraban al principio ganaban dinero. Y después de ocho años, me di cuenta que tenía razón. No se crean. En el primer año que mi esposa y yo trabajamos en esta industria, nos fuimos de cero a un cuarto de millón de dólares en dinero residual cada mes. ¿Está bien o está mal? Más. Más. Esta fue la primera vez. Entonces yo no tengo una historia de terror de la industria. Yo no anduve vendiendo ollas de acero inoxidable de mil capas por años, tratando de ganarme un Mercedes. Eso no pasó para mí. Yo no anduve vendiendo fajas por mil años, tratando de verme mejor y no hacerla. El primer año tuvimos éxito y tuvimos éxito por los principios que les voy a enseñar después de la presentación. Son principios que no cambian. Son principios que son transferibles de una industria a otra porque son conceptos de negocio. No son conceptos de multinivel, son conceptos de negocio. Y es lo que vamos a enseñar nomás terminar la presentación de hoy. Así es que, por favor, les voy a pedir algunas cositas. Apaguen sus teléfonos celulares por las próximas tres horas. ¿Qué es lo que va a durar la presentación? No, no se crea. Lo vamos a hacer breve, 30 a 45 minutos. Entonces, vamos a darle comienzo. La compañía se llama Loopers on Global. Y Loopers on Global es una empresa que tiene de experiencia en Merchant Services más de 20 años. El señor Alex Pitt es un experto en esta industria. Él tenía el portfolio o las cuentas de McDonald's. ¿Quién sabe quién es McDonald's? Wendy's. ¿Alguna vez han comido por ahí? Sí. Esas cuentas, del procesamiento de esas cuentas que venden billones de hamburguesas al año, Alex Pitt vendió ese procesamiento por 350 millones de dólares. Entonces, tiene el capital para respaldar el proyecto de Loopers on. Loopers on Global es una compañía nivel 1, categoría nivel 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos la habilidad de vender productos y servicios de Visa y MasterCard a precio de mayoreo. Loopers on es mayorista en lo que tiene que ver con cuentas mercantiles. El beneficio al consumidor es de que se pueden ahorrar un 20 a 30 hasta 50% de lo que actualmente están pagando en tarifas a Visa y a MasterCard. Entonces, ¿cuántos de ustedes que están sentados aquí, si entran a su bolsillo, pueden sacar una tarjeta que tenga el logo de Visa y MasterCard? O puro KingdomCard aquí. Entonces, Alex Pitt lo que ha hecho, amigos, es revolucionado la industria. Lo ha hecho de una manera muy inteligente. De la manera que vamos a traer a todos los negocios y todas las cuentas mercantiles es a través de unir una industria de trillones de dólares con una de múltiples billones de dólares. Y lo que ha pasado en la industria, amigos, es de que ha habido un cambio. Ha habido un cambio en la industria de multinivelos. Ha evolucionado. Ha salido una nueva especie de empresa que hace pagos diarios. Y sospecho que algunos de ustedes están adictos a ese concepto. ¿A cuánto les gusta la idea de que se les pague todos los días? Perfecto. Esto no pasa. No, no entiendo. Miren, a lo que voy es esto. Hay un hueco, hay un vacío en la industria. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades y todas son buenas. Pueden ganar mucho dinero con ellas, pero el problema es este. Estamos buscando dos cosas. Un número uno. Sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Seguridad. Que el plan de compensación se pueda sostener a largo plazo. Que no se va a colapsar. Que no se va a colapsar. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Porque, ¿de qué sirve si ganas mucho dinero ahorita, si mañana no lo puedes ganar? Y la segunda pregunta, que en mi opinión es todavía más importante, es si el negocio el cual está representando está en conformidad con las leyes del país donde tú vives. O tienes que decir que eres de otro país para que te puedan pagar. Esos son los detalles, amigos. Sostenibilidad y legalidad. Y Loopers & Global tiene esas dos cosas y a través de esta presentación lo van a estar escuchando. Así es que, ¿vamos a seguir adelante? Entonces, lo que ha hecho el señor Alex Pitt, ha tenido un modelo de negocio que está reemplazando lo tradicional del flujo del negocio tradicional e-commerce. El negocio tradicional e-commerce dice que para poder participar tienes que tener un website. ¿Y qué necesito para tener un website? Necesito un diseñador. Necesito un web developer. Necesito relación con el banco. Necesito una pasarela de pago virtual. Necesito tener relaciones con Dropshippers para que envíen producto y hagan el manejo y el envío. Tengo que tener producto. Tengo que tener muchas cosas y gastar mucho dinero. De mil hasta setenta mil dólares de valor dependiendo con qué compañía estás trabajando. Por ejemplo, aparte de eso, necesitas procesar pagos. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, hay varios intermediarios. Por ejemplo, aquí en esta gráfica, lo que estamos viendo es lo siguiente. Tenemos a Visa y a MasterCard hasta arriba. Debajo de Visa y MasterCard están las compañías nivel uno. Hay aproximadamente doce compañías en el mundo con esa clasificación. Level one provider. Quiere decir que ya a ese nivel es bueno para nosotros pertenecer a Lucrezon Globo porque no hay mucha competencia. Pero lo que nos hace distintos es lo siguiente. Abajo de Visa y MasterCard están level one, están compañías como Lucrezon. Después están bancos, MSPs, Merchant Service Providers. Están independent sales organizations, ISOs, agentes. Y después están los consumidores. Y los consumidores están enojados. ¿Por qué? Porque es cuando tú pasas tu tarjeta, esta persona gana un porcentaje. Esta también, esta también. Aquí igual, aquí igual, hasta llegar hasta arriba. Lo que Lucrezon Globo te está diciendo el día de hoy es que para que estés en esta categoría de MSPISO, que tienen que pagar para tener la licencia para revender a precios de menudeo servicios de Visa y MasterCard, ellos tienen que pagar mínimo 15 mil dólares por tener esa licencia. Lo que Lucrezon Globo está diciendo es, vamos a eliminar todo esto, le vamos a cobrar mil dólares una sola vez y vas a poder vender a precios de mayoreo y ahorrarle a clientes el 20 a 30 por ciento de lo que actualmente están pagando. Porque estamos eliminando todos los intermediarios. ¿Está bien o está mal? Muy bien. ¿Y cuánto te cuesta? ¿15 mil dólares? No. Mil dólares. Y aparte, te vamos a pagar. ¿Está bien o está mal? Súper. Ok, entonces amigos, lo que nos hace distintos, yo no sé por qué nunca tenemos un borrador, hablamos de millones de dólares, pero nunca tenemos un borrador. Lo que nos hace distintos de las otras 12 compañías alrededor del mundo, que son categoría 1, gracias. ¿Viene desde Tantiego? ¿El borrador o Saba? Ok, lo que nos hace distintos de las otras 11 empresas es que el mecanismo que permite la distribución de los pagos, cuando tú pasas tu tarjeta de crédito, el agente gana dinero, el ISO, el MSP, Banks, Lucrezon, BC MasterCard en milisegundos. El mecanismo que lo permite es este gateway. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque esto cobra dinero también. Tiene una rentabilidad. Entonces, vamos a suponer que las otras 11 compañías pueden empezar con las mismas tarifas nuestras. Nuestra tarifa empieza a .002, arriba de lo que cobra BC MasterCard. Entonces, si todos empezamos igual, las dos empresas, ellos de todos modos tienen que facturar el costo de la rentabilidad del gateway. Nosotros no. ¿Por qué? Porque es nuestra. Bueno, andamos arando, dijo la mosca. El dueño es Alex Pett. Pero él es el dueño del gateway para transacciones en línea y para transacciones físicas. En negocios físicos. Entonces, esa es la diferencia. Alex Pett tiene el contrato de todos los toll roads de aquí de California. Cuando usted pasa por el pass track, él se gana dos pennies por cada carro que pasa por las autopistas pass track. Si va a hacer moto, es un pennies. Entonces, imagínense, cuando yo vi eso, me dije, wow. Y luego, vamos a empezar a hacer lo mismo en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que hizo Alex Pett, muy inteligente. Es, bajó su porcentaje a cero por ciento, pero como es dueño del gateway, cobró nada más dos pennies por cada transacción. Podemos hacer eso, o puede hacer eso Alex, porque es dueño de todo esto. Es esto y es todo esto registrado, Lucas on Global. Solo que compras el día de hoy, es un negocio real. No son cosas en la nube. Estás comprando algo de mucho valor. Estás comprando el derecho a vender a precio de mayoreo, tarifas de VC Mastercard a todos los negocios que existen en Estados Unidos, que existen en todo el mundo. Porque ahorita, amigos, somos Lucrezon Local. Pero a partir de febrero uno, vamos a hacer, Lucrezon, Global. ¿Cuántos quieren plantar su bandera en México? Y decir, México es mío. Too late, ya empezamos nosotros. ¿Cuántos quieren ser número uno en Guatemala? Una mano. Va a tener más competencia, Pastor. ¿Quién quiere Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala? Nadie procesa más barato. Bueno, si se acuerdan de ese comercial, es que son o de mi edad o más maduros que yo. Ok, entonces, eso es lo que tenemos, amigos. Eliminamos todo esto, todo esto, por mil dólares. Eres un brand partner, eres un socio de la empresa, puedes representarnos, tienes la licencia para vender productos y servicios a precios de mayoreo, de VC Mastercard a cualquier negocio en todo el planeta. Bueno, excepto China y Canadá, son los dos lugares donde actualmente no podemos hacer negocio. Canadá, Canadá, ahora sí vamos a poder el año que viene, pero en China no. Pero yo creo que con el resto del mundo podemos hacer la vida. ¿Qué vamos a vender? ¿Cuáles son nuestros productos? Muy importante que entiendan la diferencia de cada uno de nuestros productos. Cuando te haces brand partner, lo que estás comprando es la habilidad de vender websites. Todos sabemos lo que es un website, ¿correcto? Sí. Ok, un website, amigos, tiene muchísimo, muchísimo costo si es una de las categorías que tenemos nosotros. Ese web store que nosotros podemos venderle a los clientes tiene un mecanismo robusto. El back office es súper completo. Puedes hacer reviews, puedes hacer productos de informática, puedes tener múltiples idiomas, múltiples monedas. Puedes cobrar en diferentes monedas a nivel mundial. Y puedes venderles estas websites a empresarios que ya tienen un negocio físico, pero que quieren tener una presencia en línea. Ejemplo, una joyería. Tienes un negocio físico, pero ahora quiere vender joyería online. Puedes subir todo su inventario, puede calcular diferentes cupones especiales. Puedes hacer todos los cálculos del IVA si estás vendiendo a nivel internacional. Todo eso no lo estás haciendo tú, el sistema lo hace por ti. Puedes tener un plan de afiliados dentro del sistema donde la gente puede vender tus productos y servicios a través de una página replicada de la tuya y lo puedes hacer a través del sistema que estás vendiendo. Y tú lo vendes por el precio que tú quieras, tu costo con lucro son 200 dólares. Que déjalo, vuelvo a decirlo en español. Tu costo son 200 dólares y tú lo puedes vender en lo que tú quieras. Si lo vendes en mil dólares te ganas 800. Si lo vendes en 500 te ganas 300. Tenemos personas, amigos, que se dedican a ese tipo de negocio. Y especialmente ahorita en los negocios latinos, que siempre vamos unos 10 años atrás del resto del mundo en tecnología. Bueno, ya como unos 5. Ya todos traen su Android, ¿verdad? Ya todos traen su iPhone. Pero hace 10 años, apenas nos teníamos internet para que los hijos pudieran hacer las tareas de la escuela y no tener que llevarlos a la librería. ¿Comprabas un disco, te acuerdas? No, yo soy de Parquís Parque. Entonces, amigos, tenemos que ser mejores. Si quieres algo facilito, algo donde puedes ganar un poco de dinero ahorita o mucho dinero ahorita y que se acabe mañana, te voy a ir al estacionamiento. Pero si quieres algo real, algo que puedes poner tu cara, algo donde no tienes que andar contando dinero en los pasillos. Eso es lo que tienes. Puedes vender websites, merchant services, las tarifas. No se venden las cuentas mercantiles. Las cuentas mercantiles se otorgan. Tienes que aplicar. Y es un proceso que normalmente toma 4 a 7 días si es rápido. Si no, te pueden tomar semanas para calificarte. Y tienes que proveer un montón de documentación, de 4 a 7 páginas de documentación para que te aprueben. Aquí lo hacemos todo en 20 minutos de principio a fin si todo está en orden. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un ID? ¿De Estados Unidos? Preferiblemente. Necesitas seguro social, tax ID, y en ciertos casos, TIN number. Necesitas tener un voided check. Quiere decir que tienes que tener una cuenta de cheques personales. Necesitas tener los articles of incorporation si vas a usar corporación. Necesitas lo más importante que son mil dólares. Para que te puedas inscribir. Si tienes todo eso y aparte tienes un workload de 500, en 20 minutos tienes tu e-commerce website, con un carrito de compras integrado, con tu propio dominio, tu propio hosting, y tu propia cuenta mercantil en 20 minutos. Ahora, me preguntan a veces las personas, ¿tengo que tener buen crédito? No, tienes que tener mal crédito. Esto quiere decir que un día sacaste un sillón en la Curacao y no lo pagaste. Eso es un paico de 500. Mira, una bancarrota son 5.50. Estamos 50 abajo de lo que es una bancarrota. O sea que si no tienes esos requisitos, a lo mejor, no es momento para que empieces un negocio. Esa es la realidad. Y de 100 personas le vamos a tener que decir no a tres. Y esas tres, ¿qué van a hacer? Miren, ya están pensando, ya están imaginando cómo hacerlo. Yo no sé nada, pero yo lo que sé es que la gente va a entrar cuando quieren hacer algo, van a buscar la manera de hacerlo. Pero, en el peor de los casos, amigos, ¿cuántos son aquí de México? ¡Wow! Fuerte aplauso a México. ¡Sí! ¡Viva México! En el peor de los casos, te esperas hasta febrero 1 cuando estemos abiertos en México. Y te firmas como mexicano. Si eres de Hong Kong, te firmas como que eres de Hong Kong. En febrero cuando abramos Hong Kong. Entonces, cuando abramos en tu país, te puedes inscribir con los datos de tu país, y más nada. Te tienes que esperar un momento. Eso es todo. 45 días se pasan bien rápidos. Entonces, eso es lo que necesitas para aplicar, para que te aprueben, para tu cuenta mercantil. Marketing Optimization. Optimización de páginas web. ¿Quién sabe lo que es optimización? Personalizar su página. No. No. Ah, lo que la gente busca. Es todo lo que la gente busca. Palabras. Lo que la gente está comprando por Internet. Es el motor de búsqueda. Vamos a decir que usted pone en Google. ¿Cuándo se hacen compras en línea? Wow. Yo hacía esa pregunta hace años y... ¿Qué es en línea? Era la respuesta. Estamos bien actualizados. No necesito mucho. Mire. Optimización quiere decir simplemente que tu página web... Vamos a decir que vende zapatos. Cuando alguien pone la palabra zapatos, puedes utilizar optimización para que cada vez que el Internet lea esa palabra, tu página salga primero. Lo hace a través de zip code, de zona postal, para que si alguien en tu zona postal pone esa palabra, tu negocio salga. Entonces, lo que estamos haciendo es, casi casi te estamos regalando esto, te estamos vendiendo esto para optimizar y que seas hallado en línea, porque si eres nada más un negocio más entre las millones de compañías que venden zapatos, ¿cuándo te los van a comprar a ti? Nunca. Nunca. Entonces, queremos que seas hallado para que tengas más ventas, ¿para qué? More money, más dinero. ¿Para quién? Para mí. Para Lucrezón. ¿Cuál es nuestro negocio? Merchant Accounts. Merchant Accounts. Queremos que se vea el procesamiento de tu cuenta mercantil que esté produciendo, porque si no vendes nada, no tiene valor para la empresa. Porque recuerda que lo que queremos hacer nosotros es vender portafolios de cuentas mercantiles a los ¿quién? A los bancos. Queremos instrumentos financieros. Queremos poder vender cuentas mercantiles de 10 mil cuentas, porque ese es el requisito que pide el banco. Entonces, ¿cuántos de ustedes que están aquí sentados conocen por lo menos a una persona que sea dueño de un negocio físico? Todos. Ahora, eso es lo que nosotros queremos, amigos. Todos ustedes que ya están aquí en Lucrezor, ustedes son cuentas mercantiles e-commerce. Entonces, 10 mil cuentas mercantiles e-commerce, cada uno de ustedes que son multiniveleros, puede traer por lo menos a tres personas, ¿cierto? Entonces, 10 mil por 3 mil, porque esa mil cada uno es ¿cuánto? 300. 300. Close. ¿3 millones? Close. 30. 30 millones. Mucho dinero, ¿verdad? Eso es lo que va a entrar a través del procesamiento de nuestros negocios e-commerce, de cada uno de ustedes, si traigan tres personas. Esto es lo que se reparte en el 20% y los cinco niveles del 3%, el binario, todo eso. Ese es el dinero que entra al plan de compensación tradicional de multinivel. Pero, nosotros vamos a ganar aproximadamente 1% de ese procesamiento. Ese 1% le va a traer a la empresa otros 300 mil dólares. ¿Eso es mucho dinero? No. No, no es mucho, pero, porque son negocios e-commerce, cada uno de nosotros tenemos un negocio e-commerce, donde hubo transacciones reales, donde la persona se firmó con Lidia. That was close. Si me quiero firmar con Lidia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al website de Lidia. No al website de Looper's on. Tengo que ir al website de ganadineroconlidiatodoslosdias.com. Y me voy a firmar con ella. Y voy a pagar mis mil dólares a través de, ¿qué? La pasarela de pago virtual de Lidia. ¿Y qué va a pasar? Esa cuenta se activó. No, esa cuenta ya es una real merchant account. Eso tiene valor, y cada uno de ustedes tiene extremadamente valor cada vez que se va activando su cuenta mercantil. Entonces, eso se puede vender a los bancos, este procesamiento, por 10 veces su valor. Entonces, 300 mil por 10 son 3 millones de dólares. Ya va subiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con este dinero? Se va a repartir. Pero eso no es el dinero grande. Lo que estamos buscando es de que si podemos. No si podemos. ¿Cuándo lo hagamos? Porque mi grupo, amigos, gracias a ustedes y a otros grupos que tengo, americanos y chinos, nuestro grupo ya tiene aproximadamente 7 mil cuentas mercantiles. Y cuando eso pasa, amigos, estos números cambian drásticamente. Porque ya no estamos hablando de negocios e-commerce. Estamos hablando de la lavandería, la licorería, el doctor, el quiropráctico, el market. Porque estamos hablando de un restaurante. Las uñas. Las uñas. Me vendieron un tamal allá en Santana el otro día. Y este, no, pues que son dos dólares. Y andaba buscando. No, 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 mire. Aquí luego, luego, con base de mi Android phone, con el teléfono. Me aceptaron el pago. Square. Con un square. Yo ni sabía que existían. Los tamales. Ya anda bien actualizada la gente. Ese es un merchant account. El que vende los tamales en Santana. Yo lo voy a ir a reclutar. Nosotros vamos a tener nuestra propia versión del square. El próximo año. Va a ser una pirámide chiquita. No se creen. No se creen. Oh, es que era costumbre. Me gusta la mala vida. Ok. Entonces, vean lo que va a suceder con eso. Tenemos 10 mil cuentas. Cada uno trajo a tres. 30 millones se procesaron. 1 por ciento. 300 mil. Esto es un instrumento financiero. Se vendió por 10 veces su valor. 3 millones de dólares. Pero, ¿qué tal si le enseñamos a cada uno de ustedes a que traigan un negocio físico? En Estados Unidos, cada año, abren 27 millones de nuevos negocios. ¿Cuántos en todo el mundo? No lo sé. Pero aquí en Estados Unidos, 27 millones de nuevos negocios todos los años. Y todos los que ya existen. Ahorita se está venciendo el contrato de una de las cuentas de uno de mis representantes que produce 21 billones de dólares en ventas en partes eléctricas desde Francia. Aquí en Estados Unidos hacen 6 billones de ventas anuales. Y el 30 por ciento de 6 billones son tarjetas de crédito. Y vamos a agarrar esa cuenta nosotros. That's just one account. ¿Qué pasa cuando agarramos esas cuentas? Bueno, hay cuentas grandes y es el que vende los tamales. ¿Ok? Y todo lo que hay en medio. Entonces pasa lo siguiente. El promedio en Estados Unidos de una empresa son 10 mil dólares en procesamiento mensual. Se toma la empresa grande, se toma la empresa pequeña y se ven los promedios. Entonces, si 10 mil personas nos traen procesamiento de 10 mil dólares, una cuenta cada uno, ¿es cuánto? 100 millones. ¿100 millones? 100 millones de dólares. Si nosotros cobramos y ganamos nada más un porcentaje, es un millón de dólares. ¿De acuerdo? Pero ahora porque es un negocio físico real, esto se vende por 30 a 40 veces su valor. Entonces, estamos hablando de 30 millones de dólares. Más 3 millones, son 33 millones de dólares que se van a inyectar al plan de compensación. Estamos hablando de sostenibilidad. Hace ratito yo hice la pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gusta el pago diario? Todos levantaron la mano. Esto es lo que hace que el pago sea real. Porque tenemos el 10% de todo lo que entra de brand partners. Cada mil dólares, 10%. Cada SEO package, mil dólares, 10%. Cada procesamiento, 10%. Cada web site, web store, 10%. Todos esos 10% se ponen en el pago de mercadeo diario. 10% de todas las ventas. Entran al pago diario. Pero aparte, entra el 30% de 33 millones de dólares. 30% está destinado al pago diario. ¿Cuánto va a ser? 9. No sé. Pero sí les digo esto. Si le estás pensando. Tienes 8 días. Si estás entre que sí y que no, mejor dite sí. Y te voy a decir por qué. En enero, el precio sube a 2,000. Y hay algunos de ustedes que tienen 5, 10. Y se van a dar de topes el año que viene. Porque van a tener que pagar 2,000. Entonces, ¿es mejor pagar 2,000 o pagar 1,000? El máximo de posiciones que puedes comprar son 15. Tienes tiempo. Tienes 8 días. ¿Sí está bien? ¿Ocho días? Sí. ¿Para el 31? ¿9? ¿9 días? ¿10? ¿10 días? Bueno, sáquenlo un calendario. ¿10 días? Tenemos muy poco tiempo. ¿10 días? Tienes muy poco tiempo. ¿31? Pero podemos hacer muchísimo en las próximas dos semanas, amigos. Si quieres empezar el 2014 de la manera correcta, no tienes que caminar, tienes que correr. Tienes que hacer llamadas hoy mismo. Tienes que olvidarte que tienes que ir a comprar regalos este fin de semana. O el party a donde vas a ir mañana o pasado o cuando sea. O sea, si realmente quieres hacer algo diferente, tienes que estar dispuesto a hacer lo que nadie más va a hacer. Los demás van a andar celebrando. Está bien, hay que celebrar. Pero si no tienes dinero, realmente vas a celebrar. Mejor vamos a empezar fuerte en el 2014. Ayudarle a las personas que ahorita están buscando de una oportunidad y lo pueden hacer. Y posicionarse ahorita que hay nada más entre 1.500 a 2.000 personas en la empresa. Para febrero 1, vamos a andar en los 10.000, más o menos. Porque yo ya sé lo que se viene. Mi esposa y yo construimos una empresa el año pasado que nos fuimos de 0 a 60.000 personas en 90 días. Entonces, estamos ahorita en el momento perfecto para que ustedes se puedan capitalizar. Y si conocen la industria, estoy hablándote a ti, líder, que vienes de Oklahoma. Estoy hablando a ti, líder, que vienes de San Diego. Pero, si sabes lo que es posicionamiento, sabes que las primeras 5.000 personas que entran a la empresa, todas, todas están en una línea de poder. Entonces, que ya cálmense con eso. Ay, que quiero estar en la tierra de derrame y que si no, no me firmo y que me voy acá y que me voy allá. Todas las líneas que estamos corriendo son líneas de poder ahorita. Ven con esos cuentos en seis meses. Ahorita no importa. Todas son líneas de derrame. Absolutamente todas. Créelo. Porque ahorita ese liderazgo te está entrando. Todos ustedes son líderes. La mayoría de ustedes han escuchado de eso porque son líderes en otras empresas. Y están en el momento correcto. Menos de 2.000 personas están registradas ahorita. That's what I said. Wow. Estás en el lugar perfecto. Entonces, ¿qué pasa? 30, 40 millones se inyectan aquí, 30% de todo esto. Y vamos a suponer que tú fuiste la persona que trajo un restaurante mexicano que se llama El Mariachi, que está en San Clemente. Wow. Buen comercial. Que dice que es la mejor comida de todo el condado de Orange County. Del North Orange County. Del Mariachi. South, perdón. Aquí tenemos al dueño. Rafael. Dice que va a dar un descuento especial para todos los de Lucre Sound Global. Vamos a hacer los arrestos ahí también. Perfecto. Ok. Entonces, pero le pregunté que si había el Mariachi y me dijo no. Se llama el Mariachi. Pero bueno. Él es el Mariachi. Vamos a comer. Ok. Entonces, vamos a suponer que ese restaurante hace un millón de dólares en procesamiento al mes. Ok. Un restaurante pequeño a mediano. No un restaurante como un P.F. Chang. Estamos hablando de un restaurante más o menos. Uno por ciento de esto en ganancias son diez mil dólares para Lucre Sound. Como eres brand partner, porque eres socio nuestro, si tú trajiste esa cuenta, tú te vas a ganar el cincuenta por ciento de este dinero. Cinco mil dólares al mes. ¿Está bien? Buenísimo. Súper. Ok. Ahora, ¿qué gana tu upline? Tres. Gana el diez por ciento que son cinco mil para ti, mil para tu upline. ¿Y el upline de tu upline? Sí. Trescientos. Trescientos dólares. ¿Y para el upline del upline de tu upline? Trescientos. ¿Y para el upline del upline del upline de tu upline? Trescientos. ¿Y para el que sigue? Nada. Ese está enojado. Se quedó afuera. Entonces, esto, amigos, es el sesenta y nueve por ciento de cada dólar que entra a esta empresa a través del procesamiento, se le paga a los representantes. Sesenta y nueve por ciento. Entonces, ¿qué pasa en el momento que tú estás ganándote todo ese dinero, cada mes, pero ya cumplimos el requisito de diez mil cuentas para venderlas como parte de un portfolio? Te tenemos que dar un cheque de treinta veces el valor de lo que estás ganando. Entonces, si tú estás ganando cinco mil dólares, Lidia, tengo que venir con usted y decirle, mire, Lidia, queremos venderle esa cuenta. Te vamos a dar un cheque de ciento cincuenta mil dólares. ¿Sí o no? Claro. Gracias. Tráiganos otra cuenta. Y ella, que es su offline, se está ganando mil dólares, le vamos a dar un cheque de treinta mil dólares. Y a su offline, que no hay mariachi en su restaurante, le vamos a dar nueve mil dólares. Y a usted, nueve mil dólares. Y a usted, nueve mil dólares. Y a usted, gracias por traerlos. Tienes tu propio domain. Tienes tu hosting. Tienes tu website. Tienes tu carrita de compras, tu shopping cart. Tienes tu merchant accounts. Y por todas estas cosas, bajo las pautas y las guías de la administración de empresas pequeñas de Estados Unidos, eres considerado un negocio real. No eres un representante independiente. No eres un independent contractor. No eres un afiliado. No eres un vendedor de una empresa que en cualquier momento te puede cortar tu cheque. Oye, yo estuve trabajando para una empresa por ocho años. Y me dijeron que era mi negocio. Y después de haberles traído miles y miles y miles, decenas de miles de gente a la empresa. Y millones y millones y millones de dólares. La última, cuarenta millones de dólares. En seis meses. Y cuando me fui allí, no me dieron ni siquiera las gracias. Después de ocho años. Mucho menos mi último cheque de sesenta mil dólares. ¿Era mi negocio? No. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? ¿A cuántos de ustedes conocen a personas que les ha pasado lo mismo? ¿A cuántos de ustedes les vendieron la idea de que es tu negocio? Estás en tu propio negocio, pero no estás solo. You're in business for yourself, but not by yourself. Lo clásico. Esas son las ideas que nos han vendido la industria. Aquí tienes algo distinto. Porque si ella no quiere vender su cuenta de cinco mil dólares al mes, puede decir que no. Prefiero quedarme con cinco mil dólares al mes. No es a fuerzas. ¿Por qué? Because it's a real business. Es su negocio. Y ella decide qué pasa con su negocio. ¿Está bien o está mal? Eso es lo que es Lucro Sound Global. Entonces, amigos, vamos a pasar a platicar un poquito acerca del plan de compensación. Porque este no es el plan de compensación. Este es el bonus. Pero ya con el bonus estamos emocionados. Ricardo, auxilio. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Está bien? Sí, gracias. No, 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 no. ¿Está bien? No, 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 no. ¡Se lo sabe! No, 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 no. ¿Lo tiene el conejito? Dos minutos, por favor. ¿Se puede grabar? ¿Quieren mi cámara? ¿Convenido? ¿Qué puedo hacer? You can keep talking, man. Take your time, Marcus. Ok, entonces, este, el plan de compensación que van a estar viendo ahorita es una herramienta que estoy haciendo para que se les facilite a todos ustedes explicar el plan de compensación de una manera más clara y entendible. Cuando termine esta presentación, por favor, no me pidan el archivo que les voy a mostrar el día de hoy. Este archivo todavía no está completo y necesita completarse en su totalidad y ser aprobado por la empresa antes de distribuirlo. Bueno, entonces, de todos modos se los voy a enseñar. Porque es mejor pedir, perdón, permiso. Pero bueno, no grabaron eso, ¿no? No, no. ¿Está bien ahora? Yeah. Ok, they cut that out, man. Edit that. Get rid of it. Ok, vamos a empezar. Ok. Lucre Sound Global, direct referral. Se va a ganar usted el 20% de todas las ventas directas y de las compras personales de sus unidades. El precio ahorita son mil dólares. El 20% de mil dólares, doscientos dólares. A partir de enero, el precio va a ser dos mil dólares. El porcentaje sigue igual, son 20% de dos mil, son cuatrocientos. Pero anunciaron ayer que se nos va a pagar un 5% extra en enero. A partir de enero, queremos que ganen más dinero. Entonces, son 25% a partir de enero. ¿Cuánto va a ser el bono? 500. 500. 500. ¿Está bien o mal? Excelente. Está fabuloso. Fabuloso. Vámonos. Un hombre casado. Ok. Aquí es donde quiero que pongan mucha atención, amigos. Brand Partners es lo que vas a vender. Cuando un Brand Partner entra, tú te vas a ganar una comisión de doscientos dólares. Cuando estés comprando el resto de tus unidades, que el máximo son 15, te vas a ganar también los doscientos dólares. Pero estas posiciones pueden ser webstores y pueden ser SEO packages. Este es tu negocio. ¿Tu negocio es qué? Es a Brand Partner. ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender? No, no, no. ¿Qué puedo vender? Website. Website. ¿Qué más puedo vender? Merchant Accounts. Business. Las Merchant Accounts no se venden. Se otorgan. Se va a vender las tarifas a precio de mayoreo. ¿Qué más? SEO Package. SEO Package. ¿Qué es un SEO Package? ¿Quién sabe? Pero se llama optimización. Es un servicio que te ayuda a ser encontrado cuando alguien hace una búsqueda en Internet. Usando un buscador como Google, Yahoo y Bing y pueda ser hallado para que puedas tener más ventas. Este webstores es... ¿Tu tienda en Internet? ¿Tu tienda en Internet? ¿Cuál? Ya tengo una. Cuando soy Brand Partner. De zapatos. Ah, aquí con esta puedo vender cualquier cosa. ¿No es cierto? Sí. Hace ratito tuvimos una presentación en inglés y la persona quería vender E-Bone. ¿Está bien? Si quieres vender Tupperware, también puedes. Si quieres vender... Tamales. ¿Tamales? Catering. Se oye más bonito. Catering. Entonces puedes tener eso. Cada webstore y cada Brand Partner va a tener un costo de 50 dólares mensuales. Eso va a pagar los fees de tu cuenta mercantil, las cuotas, las tarifas, las cuotas que tienes que pagar para tener una cuenta mercantil activa y va a pagar el hosting de tu website. Entonces, vas a pagar 50 dólares por cada una de esas posiciones. Ahora, ¿tengo que tener un webstore? No. No. Es opcional. Es para la persona que si quiere ser un empresario en línea y quiere vender algún... A lo mejor quiere vender electrónica o celulares o lo que sea, lo puedes hacer. Y tenemos el mecanismo para que lo puedas lograr. Pero esos dos tipos de posiciones tienen una mensualidad de 50 dólares. Los paquetes de optimización que están posicionados debajo le van a dar ranking a estas dos ciendas. Estás comprando un servicio mensual que va a optimizar estas dos para que puedas tener más ventas. Entonces, cada cosa que hace LucreSan está bien pensado para que tú puedas ganar más dinero y que podamos facturar mensualmente más procesamiento de VC MasterCard. Ese es todo el negocio. Entonces, por todas estas posiciones, vas a ganarte los cientos dólares. Group Revenue. Primero, vas a ganar el 3% de mil dólares en los referidos indirectos y en tus propias compras de tus posiciones. Son 30 dólares. 3% de mil dólares son 30. Cuando sube el precio a 2 mil, el 3% van a ser 60. Entonces, aquí, en este ejemplo, vamos a suponer que tú compras 7 unidades. El 20% de la primera se va para... ¿Quién? Para tu sponsor. Se gana el 20%. Pero tú ganas el 20% de todas las demás. ¿Ok? Pero también en tu segundo nivel vas a ganarte el 3%. Y ahí son 30 dólares en cada uno. Tenemos el binario. Que en inglés se conoce como el Multi-Unit Channel Bonus. Para mí es un binario. Funciona de esta manera. Tienes izquierda y derecha. Si tienes 3 pares a la izquierda, 3, bueno, 3 unidades a la izquierda y 3 a la derecha, vas a cerrar ciclos. Uno a la izquierda y uno a la derecha es un ciclo. Y vas a ganarte 60 dólares. Se paga 6% de mil dólares. Cada vez que tienes uno a la izquierda y uno a la derecha. Son 60 dólares. ¿Y después de enero? Después de enero van a ser 120. Pero aquí hay otro bono de 60 dólares. Porque esta unidad tiene una a la izquierda y una a la derecha, con otros 60. Aquí está otra unidad a la izquierda, otra a la derecha de esta unidad. Aquí te paga otros 60. Entonces, en ese ejemplo, hay 5 ciclos de 60 dólares. ¿Está bien? Esto es algo que casi nunca mencionamos. Pero quiero que lo sepan. Web Hosting también te da ingresos. Son 50 dólares mensuales. Y de esos 50 dólares mensuales, tú vas a ganar el 50%. Que son 25 dólares. Entonces, hasta el infinito, puedes ir hasta lo ancho, ¿ok? Yo soy 40. Uno de cintura, de directos. Entonces, a lo ancho, 45, para ser exactos. ¡De directos! Entonces, 25 dólares por cada directo, ¿es cuánto? Mil y cacho. ¿Correcto? Nada más de los directos. ¿Manda? ¿Me puedes repetir lo mismo? Miren, de cada brand partner que usted traiga al negocio. Por ejemplo, señor Pichardo, ¿cuántas personas directas tienen ustedes en su grupo? Como 10 ahorita. Un fuerte aplauso al señor Pichardo. ¿Cuánta gente de su grupo está aquí el día de hoy? ¿Pueden levantar la mano? Esos son líderes. Todos sus grupos están aquí. Los 10 están aquí con él. Él se está ganando ahorita 25 dólares por cada una de esas personas que están pagando sus 50 mensuales. ¿Son cuántos? 250 dólares. ¿Buenos o malos? Eso es extra. Aparte de todos los directos que faltan por venir, puedes ir hasta el infinito, el sistema va a buscar puros directos. Y de todos esos directos vas a agarrar 25 dólares de la mensualidad de su web hosting y su merchant account. Aparte, son 5 niveles de 3% que viene siendo un dólar 50, 5 niveles hacia abajo. Donde estás ganando un dólar 50 por cada uno. Entonces, ahora imagínense, en una organización de 45, cada uno trae 3, que traigan 3, que traigan 3, que traigan 3, que traigan 3. ¿Está bien o está mal? Buenísimo. Entonces, esto es otra manera de ganar con lucros en globo. ¿Ya lo sabían eso? No. ¿Sí? No. ¿Sí? Sí. Esto puede ser muy poderoso. No te vas a hacer rico, pero este es el pago de tu carro. Correcto. Con 1,000 dólares ahorita ya alcanza para un Hyundai Optima. O un Mercedes. No es más caro, pero uno ahí más o menos. El chiquito. Daily Marketing Bonuses. Ya hablamos de esto. 10% de todas las ventas de toda la empresa, de todos los webstores, de todos los brand partners, de todos los SEO packages, de todo el procesamiento. y 30% de las ventas de los portfolios se va directamente al pago diario. Pero tienes que calificar. Y aquí están las calificaciones. Cuando hablo de números me pongo a sudar. No es el sobrepeso. La emoción. Ok. Qualifiers. Puedes hacer una venta o un reclutamiento de un brand partner cada 90 días. Dos. Puedes vender un SEO package cada 90 días. Costos son 495 dólares. Tú lo puedes vender en lo que tú quieras. El brand partner cuesta 1,000. A partir de enero van a ser 2,000. Número tres. Puedes vender una web store. Esa web store puede hacer puede vender a la persona lo que quiera tiene múltiples idiomas múltiples taxation. Puede calcular taxes de cualquier país. Puedes aceptar dinero de cualquier país. Moneda de cualquier país. Hace y merchant accounts acquired. Si traes cuentas mercantiles. ¿Cuál es la proposición de valor para el negocio? Que van a ahorrarse un 20 a 30%. Ahora, si ese negocio se convierte en un brand partner también y paga sus 1,000 dólares en vez de pagar el 100% a BC Mastercard se queda con el 50% para su propio negocio. Entonces, un comerciante como ese dentista que estaba aquí hace rato él se hizo brand partner y ahora va a procesar sus propias transacciones y se va a ganar el 50% de lo que actualmente está pagándole a BC Mastercard. Entonces, si tú traes merchant accounts vas a ganar dinero pero Loopersan va a ganar dinero. Si tú vendes un SEO package tú vas a ganar dinero Loopersan va a ganar dinero. Si tú traes un brand partner tú ganas dinero Loopersan gana dinero. Si tú vendes un web store tú ganas mucho dinero Loopersan gana mucho dinero también. Entonces, queremos actividades que tú puedas hacerlo y que ganes dinero y que la empresa gane dinero para calificar para el pago diario. Pero ahora vamos a ver el ratio Qualifying Ratio La proporción para calificar Si tienes de una a dos unidades tienes que hacer una actividad por cada unidad. Si tienes de tres a dos ¿Perdón? De una Sí, ahí va la súper repetición. Si tienes de una a dos unidades la proporción para calificar es de uno a uno. Tienes que tener una actividad por cada posición. Si nada más tienes de una a dos. Cada noventa días. Si tienes cada noventa días. Si tienes de tres a siete la proporción es de tres a uno. Ejemplo si tengo seis posiciones voy a tener que hacer dos actividades no importa cuáles dos pero tiene que ser dentro de esas cuatro puede ser la misma actividad dos veces para calificar esas seis posiciones. la proporción es de una por tres una actividad por tres posiciones. Si tengo de ocho a quince posiciones la proporción para calificar cada una de esas posiciones es cinco por uno. Quiere decir que si hago una actividad voy a calificar cinco posiciones. Entonces si tengo quince posiciones ¿cuántas actividades tengo que hacer? Tres. Wow. Hace ratito hicimos matemática y nadie le entendía. Nadie le pegaba los números. Ahí nomás le tenías que agregar un cero. Pero aquí rapidito hicieron la matemática. Wow. Tremendo. Ok. Entonces tres actividades van a calificar quince posiciones cada noventa días. Puedes hacer tres de estas actividades cada noventa días para que te esté pagando todos los días. Ya las hicimos. Si las haces ahora te cuentan para todo el año. Ya lo hicimos. Otra vez no oí. Te vas a tener que esperar el video. Ok. Lo que acabamos de decir es esto. Si haces toda la actividad dentro de este mes no importa te califica el resto del año. De dos mil catorce. No, 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 no. Desde dos mil catorce. Vamos a suponer que en enero traes si tienes quince tres por cuatro trimestres son doce traes doce directos en enero te has calificado todo el año. ¿Está bien o está mal? bien. ¿Será capaz? Empieza a partir de febrero uno en adelante. Ahorita tú te puedes posicionar Para ganar 7 diferentes bonificaciones De cual ya hablamos casi de todas Puedes ganar muchísimo dinero ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? ¿Cuánto dinero vieron que ganaron las personas? Aquí tenemos una persona Que en menos de 30 días Se ha ganado casi 7 mil dólares Vamos a pedir que se levante Y vamos a pedirle que le den un fuerte aplauso A Héctor y a Angélica Salinas, por favor ¿De qué estuvieron todos? Hubo una persona aquí arriba Que no habla ni inglés ni español Y vive en California Que se ganó 100 mil dólares ¿Por qué habla mandarín? No es cierto No es chino, es vietnamés Que para nosotros no hay mucha distinción Pero para ellos sí ¿No es cierto? Para nosotros también Cuando un americano nos dice Eres mexicano y eres salvadoreño Pues tampoco te gusta, ¿verdad? O sea O hondureño O cuando nos ganaron Pues Y nos confunden Nos da coraje Entonces Pero el punto es este, amigos Si quieren ganar ese tipo de dinero Mi esposa y yo Por el favor de Dios Hicimos 74 mil dólares En los últimos 30 días So le dije al chino Yo, I said round one But I did round two That's how those are rounds En Las Vegas En Las Vegas Ok Entonces los Merchant Portfolio Sales 30% Ya sabemos que se va a ir directamente A lo que es el pago diario El 30% de las ventas mercantiles Ahora Para finalizar la presentación, amigos Ya entendemos más o menos El plan de compensación Quiero dejarlos soñando Con el poder del dinero binario Porque se aproxima Se aproxima el price increase Y quiero darle A ustedes Algo Que no los deje soñar Que no los deje dormir Y aquí enero No, no quiero que estén en las nubes Con una posición A partir de enero Son dos mil dólares Es un potencial diario De diez mil dólares En vez de cinco mil Y es un potencial De trescientos mil dólares Con una unidad Construyendo un equipo Izquierda y derecha Ok ¿Qué tengo que hacer Para ganarme diez mil dólares Al día? Tengo que traer Cien posiciones al día Del lado izquierdo Cien posiciones del lado derecho Ahora A partir De enero El seis por ciento de dos mil Son ciento veinte Pero vamos a suponer Que en vez de ciento veinte Para hacer números más fáciles Fueran cien dólares Ok Cien posiciones a la izquierda Cien posiciones a la derecha Pagando cien dólares Cada vez que está Uno a la izquierda Uno a la derecha Son diez mil dólares Entonces ¿Cuántos de ustedes piensan Que cien posiciones Y cien posiciones al día Lo pueden hacer? Dos o tres manos subieron Ok Perfecto ¿Qué tal la mitad? Cincuenta y cincuenta Aquí el potencial Son ciento cincuenta mil dólares Si haces la mitad Cincuenta posiciones Del lado izquierdo al día Cincuenta posiciones Del lado derecho Cada día Veinticinco y veinticinco ¿Cuánto es? Seventa y cinco Setenta y cinco mil ¿Qué alcanza con eso? Al día Al día Pero no estamos hablando De personas Posiciones Estamos hablando De posiciones Y lo que ustedes No están facturando En su mente Es de que yo sé Que el promedio Con el que entra Cada persona No es una posición Es tres Y no importa Si estás en Telex No importa Si estás en Yudin No importa Si estás en el Siete, siete Si estás en el Better Living Si estás en King Uni Si estás en Live Si estás en el Oro Si estás en el Nueve, nueve, nueve No importa Lo que tú andes El promedio Son tres Entonces Veinticinco Posiciones Son ocho Personas Que entran A tu organización Todos los días De cada lado Si haces eso Seventa y five King Pero no te veo Convencido Vamos a decir Que son doce Y doce Son Treinta y siete Quinientos Aquí estás hablando De casi medio millón De dólares Al año Si puedes construir Una organización Que traiga Cuatro personas Al día En el binario No nos lo he convencido Ahora Seis Seis Dieciocho mil ¿Puedes vivir Con dieciocho mil dólares Extras al mes? No Esto es al mes Esto es al mes Dicen No Entonces No Este es un cuarto De millón Al año Amigos Un poquito Más o menos Es a quarter Million Dollars Es a lot Of money Aquí Estás En el top Two percent Of money makers In America En el dos por ciento De los que más dinero Ganan En Estados Unidos Estás en el dos por ciento Cuando ganas eso Aquí Aquí Estás Top Point zero one percent Aquí está Point Zero zero one percent Of money makers In America Yep Pero Si esto no lo crees Vamos a Cortarlo otra vez A la mitad Tres y tres Nueve mil Yo si me la creo Yo si me la creo Yo se que yo voy a estar aquí Mi esposo y yo Vamos a estar aquí Donde vas a estar tu Ahora o no Sabes donde vas a estar Donde tu Lo creas Si no lo puedes creer Si no lo puedes No lo puedes No lo puedes Amar 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 Pues si todavía No crees esto Esto te pone En el top Ten Percent Of money makers In America Nueve mil Al mes Son seis cifras Al año Nada más Con una Compensación Binaria No estamos Hablando del Veinte por ciento De tus directos No estamos Hablando del Tres por ciento De tus indirectos No estamos Hablando del Cincuenta por ciento De los Merchant accounts De los fees No estamos Hablando del Del hosting No estamos Hablando del Diez El tres El tres El tres El cincuenta por ciento Del procesamiento De todo eso No estamos Hablando de las Bonificaciones Diarias No estamos Hablando del Portfolio Sales Estamos hablando Nada más Con un binario Y si no Crees esto Que esto Solamente es Una sola Persona Que trae A su grupo Todos los Días No tú Tú y todo Tu grupo Porque Que creen Amigos Yo no estoy Haciendo este Negocio Solo Yo no lo puedo Hacer solo Ustedes Son los Líderes Y ustedes Van a tener Gente Debajo De usted Nadie Lo hace Solo Lo vamos A hacer En equipo Entonces Es tú Y todo tu equipo Para hallar Una persona Al día Perdón No Si Una persona Al día Pero si no Puedes hallar Una persona Pero puedes Vender una Posición Al día Ya no es Si quieres Una persona Ya estamos Hablando Nada más De una Posición Diaria Que vendas Una unidad En tu grupo Por día En ambos lados Cuatro mil Quinientos Al mes Y la mitad De norte América Gana eso Pero están Esclavizados Cuarenta horas Por cuarenta Años Para tratar De vivir Con el Cuarenta Por ciento De su Retiro Tú lo puedes Hacer aquí Con una posición Que se venga Todos los días En tu equipo ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Ahora quieren soñar En grande De verdad? Sí Vamos a ver Otros números No We're not done Yo no quiero Que caminen Quiero que corran Nos quedan días Nos quedan días Amigos Se acaba la promoción Se acaban Se acaban Se acaban Las unidades A mil dólares And they're not Coming back Nos han pedido Extensión Nos han ofrecido Dinero No Están 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 Igual Tenían el Parque La Decidiendo 10 Entonces Vamos a hacer Los números Igual Los mismos Números Diferente Estructura La producción No va a cambiar Va a ser Los mismos Números Pero los vamos Estructurar Diferente En vez de una unidad Son dos tres Líderes Te estoy Armando a ti No entres Con nada menos De tres unidades Porque te vas a dar De topes En la cabeza Después 50 y 50 50 A 50 Tres posiciones Son 100 a la izquierda 100 a la derecha Diferente estructura Cuatro equipos En vez de dos ¿Sale? ¿Cuánto es el potencial Aquí? Esta va a pagar Cinco mil Esta unidad Esta unidad Va a pagar Cinco mil Y ahora Lo que tienes Es un negocio Donde Todo esto Sube al lado Izquierdo De aquí Todo esto Sube al lado Derecho De aquí Y esta te paga Diez mil Tu potencial Se puede Diez mil A veinte mil Dólares Al día Puedes ganar Seiscientos mil Dólares Al mes Más de Medio millón De dólares Al mes Construyendo Exactamente La misma Producción Diferente Estructural Natural Con tres Cuentas Con tres Posiciones Si haces la mitad Trescientos mil Trescientos mil Si haces la mitad De la mitad Trescientos Cincuenta Ciento cincuenta mil ¿Esto qué significa? ¿Doce personas? No Cuatro personas El promedio son tres Cuatro por tres Son doce Si construyes un equipo Que puedas traer Un equipo Tú y todo Tu equipo Cuatro personas Al día Son ciento cincuenta mil Dólares Mensuales No te veo convencido Seis 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 Ese no me gusta Se me hace como dinero Manavido Son Setenta y cinco mil dólares ¿Campiaba las siete? No, porque eso me recuerda De otra empresa Me quiero diferenciar De esa empresa Ahí nos perdimos En la de centro En la de centro En la de arriba En la de En la de O sea, con las tres Puedes repetir eso Con las tres Está en video No te entiendo No te entiendo O sea, empezar otra vez Voy a perder el ritmo Brother Ya voy acabando Me siento contigo al final Ok Entonces Tres 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 Y tres Ese tres salió muy feo Tres Aquí estás hablando De una persona En cada uno De estos equipos Una persona Treinta y siete Quinientos Medio millón de dólares Al año Se puede extraer uno No tú Tú y todo Tu equipo No eres tú No son directos Eso es como va creciendo Tu organización O sea Miren Todos ustedes Son parte Del equipo De alguien Todos ustedes Y yo creo que entre todos ustedes Pueden traer a una persona ligera Es justo y razonable De Pensar Correcto Tienen líderes Fuertes Como el señor Eloy Que está aquí Que nos honra Con su presencia Desde Arizona Tenemos la familia Que nos honra Con su presencia Desde San Diego Le damos A la mujer más inteligente Que he conocido En mi vida A mi esposa Carla Sánchez Se nos honra Con su presencia ¿Saben por qué Es la mujer más inteligente Que he conocido En mi vida ¿Por qué Se casó conmigo? Algo que Tenía que tener Pero Si nos ponemos Uno 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 Una posición Ya no hablamos de personas Que en tu grupo Se vende una unidad diaria Dieciocho mil Dólares Al mes Que es un cuarto de millón Aproximadamente ¿Está bien o está mal? Ya si quieres Haz todas las matemáticas Como tú quieras De ahí para abajo Si no te puedes visualizar Aquí amigo Tienes que tener Metas más grandes Ahora yo no necesito Un helicóptero No necesito Un submarino Pero si necesito Seiscientos mil dólares Al mes ¿Y saben por qué? Porque tengo seis hijos Eso que dije yo también ¿Qué pasó? Son seis No tenían televisión O aprovechaban los comerciales Entonces tengo seis razones Muy poderosas ¿Qué te motiva a ti? ¿Es este otro multinivel Más para ti? ¿Es esta otra compañía Más para ti? Y mañana vas a O ahorita que termine La reunión Vas a O ya Oh Mencionaron un líder De Arizona Le voy a dar mi tarjeta Y lo voy a invitar A otra cosa Te ríes Te ríes Pero no está bien Espérate si quiere Llegar al parque Porque tú no pagas La renta de este lugar Tú eres un invitado Y estás en la casa De Lou Prezant Eres nuestro invitado Igual como te invitamos Te podemos decir adiós No vengas a reclutar aquí Para tus juegos de